NIF 3. Combinación de negocios. Combinaciones de negocios. Inversiones permanentes en otras empresas. Se trata de dos temas que, en múltiples aspectos, se encuentran vinculados, tanto por la normativa y doctrina contable, ya sea por citas cruzadas explícitamente entre las normas que los regulan como por conceptos implícitos comunes a ambos temas, así como por la propia realidad y configuración de los negocios, detrás de la cual subyace una sustancia económica que también, en muchos casos, los vincula. En virtud de la estrecha vinculación e interrelación entre ambos, los temas de combinaciones de negocios e inversiones de carácter permanente en otras empresas, se analizan y enfocan como una unidad temática. Más específicamente, decimos que son temas que están estrechamente vinculados pues, como veremos, existen combinaciones de negocios que se verifican a través de inversiones en otras empresas o, viceversa, inversiones en otras empresas que constituyen combinaciones de negocios. En este caso ambos temas están vinculados a tal extremo que conforman una identidad conceptual, constituyen las dos caras de una misma moneda. A su vez, y por el contrario, existen combinaciones de negocios que no necesariamente implican o se verifican a través de inversiones en otras empresas, así como existen inversiones en otras empresas que no constituyen combinaciones de negocios. Sin perjuicio de lo anterior, veremos que en estos casos igualmente existen elementos conceptuales y disposiciones normativas que vinculan ambos temas. Por razones de tipo pedagógico y metodológico, se presenta un primer módulo donde se trata el tema de combinaciones de negocios, y un segundo módulo en el que se analiza la temática de inversiones de carácter permanente en otras empresas, de forma tal que, al cabo del desarrollo de los mismos, se pueda arribar a un conocimiento o enfoque global integral e integrado de ambos temas. Combinaciones de negocios. Marco normativo de referencia a nivel del IASB, 2014. Norma básica, NIEF 3, combinaciones de negocios, revisada 2008, vigencia 1 de julio de 2009. Normas directamente vinculadas y relacionadas. NIEF 9, instrumentos financieros, revisada 2010, vigencia 1 de enero de 2015, y 1 de enero de 2018 para ciertos temas específicos. NIEF 10. Estados contables consolidados, 2011, vigencia 1 de enero de 2013, y 1 de enero de 2014 para entidades de inversión. NIEF 11. Acuerdos conjuntos, 2011, vigencia 1 de enero de 2013. NIEF 12. Revelación de intereses en otras entidades, 2011, vigencia 1 de enero de 2013, y 1 de enero de 2014 para entidades de inversión. NIEF 27. Estados contables separados, revisada 2011, vigencia 1 de enero de 2013, y 1 de enero de 2014 para entidades de inversión. NIEF 28. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, revisada 2011, vigencia 1 de enero de 2013, y 1 de enero de 2016 para entidades de inversión. NIEF 36. Deterioro de valor de activos, revisada marzo de 2004, vigencia 1 de abril de 2004. NIEF 37. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, 1998. Vigencia 1 de julio de 1999. NIEF 38. Activos intangibles, revisada marzo de 2004, vigencia 1 de abril de 2004. NIEF 39. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición, revisada marzo de 2004, vigencia 1 de enero de 2005, y períodos posteriores para ciertos temas específicos. En lo que no fue modificado por la NIEF 9 instrumentos financieros. Norma específica para el caso de pequeñas y medianas empresas, pymes. NIEF para pequeñas y medianas empresas. NIEF para pymes. 2009. Vigencia julio de 2009. Definición, características e identificación de una combinación de negocio. Definición. Una combinación de negocio es una transacción u otro suceso en el que una adquirente obtiene el control de uno o más negocios. Las transacciones se denominan algunas veces verdaderas fusiones o fusiones entre iguales también son combinación de negocio. ¿Cómo se define una entidad adquirente? Como la entidad que obtiene el control de la adquirida. ¿Cómo se define una adquirida? Como el negocio o negocios cuyo control obtiene la adquirente en una combinación de negocio. ¿Cómo se define un negocio? Como un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los inversores u otros propietarios, miembros o partícipes. Es decir que para determinar si una transacción está comprendida en el alcance de la definición de la NIEF 3 y poder ser identificada como una combinación de negocio, deberá considerarse si los ítems adquiridos cumplen la definición de un negocio. ¿Qué implica y cómo se define el control? La definición y el concepto de control lo da la NIEF 10 que establece. Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Por ello, un inversor controla una participada si, y sólo si, éste reúne todos los elementos siguientes. a. Poder sobre la participada. b. Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, y c. Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Luego la NIEF 10 se explaya sobre los conceptos de poder, de rendimientos, y de vinculación entre poder y rendimiento. El tema del control es un elemento clave no sólo para la determinación de si efectivamente se verifica una combinación de negocios, sino también para la identificación del adquirente, requisito básico para el tratamiento contable de las combinación de negocios, como se verá. La definición de control se profundizará al ver las distintas alternativas de inversiones permanentes en otras empresas. Más allá de esta definición vista veremos que el concepto de control es un tema de sentido común, sin perjuicio de sus distintas manifestaciones, claras y directas, o más o menos encubiertas o indirectas. Por ahora quedémonos con la idea de que si no hay control no hay combinación de negocios, bajo la forma de una adquisición, dado que la propia definición refiere e impone la necesidad de la obtención del control por parte del adquirente sobre él o los negocios adquiridos. Conceptualmente entonces una combinación de negocios consiste en la conjunción de entidades o negocios, que funcionaban separados, en una operación conjunta de los mismos, e implica una transacción mediante la cual una entidad, el adquirente, obtiene el control sobre otra entidad o negocio adquirido. Naturalmente que la unión de entidades o negocios que supone una combinación de negocios generalmente implicará una contraprestación transferida, o pago, por parte del adquirente entregada a cambio para la adquisición de la entidad o negocio adquirido. En términos simplificados, una entidad, adquirente, paga para obtener el control de otra entidad o negocio, adquirida. Si se trata de la adquisición o compra de activos netos que constituyen un negocio, el adquirente efectúa una contraprestación o pago a los propietarios de dichos activos. Si se trata de una compra de acciones, mayor que al 50% del paquete accionario de otra entidad, el adquirente efectúa una contraprestación o pago a los accionistas que venden sus acciones. La contraprestación entregada por parte del adquirente a cambio de la adquisición de la entidad o negocio adquirido puede ser efectivizada de diversas maneras, mediante el pago de efectivo, la emisión y entrega de acciones, la entrega de activos, la asunción de pasivos, y otras modalidades, o bien combinaciones de todas o algunas de las distintas formas anteriores. Incluso existe la posibilidad de CDN realizadas sin la transferencia de la contraprestación, como es el caso en que la adquirente y la adquirida acuerdan combinar sus negocios solamente por contrato, por acuerdos de cotización en conjunto o la formación de una sociedad con doble cotización en bolsa, estable de arrangements o dual listed shares, u otras alternativas por las cuales la adquirente obtiene el control sin la transferencia de una contraprestación. Cuando se analice el concepto de contraprestación transferida se verán ejemplos potenciales de diversas modalidades posibles de llevar a cabo dicha contraprestación. La forma en que se efectúe la contraprestación no altera la conclusión acerca de si una transacción se considere, o pueda ser identificada, como una CDN en tanto la transacción cumpla con la definición de ésta. Las siguientes transacciones generalmente cumplen con la definición de una CDN. A. La compra de todos los activos, pasivos y derechos de la actividad de una entidad. B. La compra de algunos activos, pasivos y derechos de la actividad de una entidad que en forma conjunta cumplan con la definición de un negocio. C. La creación de una nueva entidad legal a la que pertenecerán los activos, pasivos y actividades de los negocios combinados. Pueden existir otras modalidades y alternativas igualmente válidas para la configuración de una CDN. Elementos clave de la definición de una CDN. Volviendo a la definición de la NIF 3 citada identifiquemos dos elementos básicos. A. Reunión de entidades o negocios antes separados, se establece o refiere a la unión de negocios, compañías, etc., que antes operaban separadamente y se unen en una operación conjunta desde el punto de vista económico. B. Única entidad, entidad económica separada o independiente, un concepto implícito en esa unión de entidades o negocios a que hacemos referencia es que la misma da lugar al nacimiento de una nueva entidad o realidad económica conjunta separada o independiente en relación a lo que eran antes las operaciones llevadas a cabo individualmente por cada una de las compañías. Si bien, como veremos más adelante, la combinación puede dar lugar al nacimiento de una tercera empresa independiente, en otros casos eso no es necesariamente así. Aquí utilizamos el término entidad no como sinónimo de empresa sino de ente, conjunto o conglomerado económico. Los negocios que se combinan se desarrollan ahora dentro de un concepto de entidad económica independiente y se visualizan como uno solo, actúan como un grupo homogéneo. Esto ocurre cuando dos o más empresas separadas se relacionan mediante inversiones o participación de propiedad significativa. Por ejemplo, una empresa, A, compra todo o una parte significativa del paquete accionario de otra, B, de manera que puede visualizarse como si se tratara de una sola empresa. Hay un cambio cualitativo, la entidad combinada ya no es A, ni B, ni A más B, visualizado como la mera suma de las anteriores, sino la unidad A-B, nueva entidad económica distinta de A, distinta de B y distinta de A más B. A y B como tales, y como operaban individualmente antes de la combinación, pierden su identidad o existencia desde un punto de vista económico y nace la nueva entidad A-B. Ejemplo, A compra el 100% de las acciones de B. Continúan existiendo las dos empresas pero hay una nueva entidad A con una unidad de actuación dada por las directivas que A le impone a B. Frontera económica por encima de frontera jurídico-legal. Este concepto analizado de entidad económica separada o independiente se da independientemente de la forma jurídica que adopte esa reunión de negocios, esto es, dos compañías pueden continuar operando jurídicamente separadas, o sea que cada una sigue manteniendo su identidad legal autónoma, y combinar sus negocios, o bien efectuar esa combinación creando una nueva empresa y disolviendo las dos anteriores, o aún permaneciendo éstas, o estructurarse la combinación de alguna otra manera. Pero sea cual sea la forma jurídica que decidan adoptar, separadas, juntas en una tercera empresa que se crea, con o sin disolución de las anteriores, con participación de una en otra con inversiones o participación accionaria, etc., etc., lo relevante es la constitución de hecho de una unión de negocios que se plasma en una unidad económica y esta realidad económica prevalece, por sobre las diversas formas jurídicas que se puedan adoptar para darle forma legal a esa unión de operaciones. El párrafo B6 del apéndice B de la NIF 3 dice, una CDN puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales o de otro tipo, lo que incluye pero no se limita a, punto punto punto, y cita distintas alternativas posibles. Sin perjuicio de las distintas alternativas posibles, y cuando la sustancia de la transacción es consistente con la definición e identificación de una CDN dada en la norma, los requisitos de contabilidad y revelación contenidos en ella son apropiados y aplicables, sin importar la estructura particular adoptada para la combinación. Lo dicho, la realidad económica que define la combinación prevalece por sobre las distintas formas que pueda adoptar. En definitiva, prevalece la sustancia por encima de la forma. Identificación de una CDN. La norma establece, una entidad determinará si una transacción u otro suceso es una CDN mediante la aplicación de la definición de esta NIF, que requiere que los activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyan un negocio. Cuando los activos adquiridos no sean un negocio, la entidad que informa contabilizará la transacción o el otro suceso como la adquisición de un activo. Los párrafos B5 a B12 proporcionan guía sobre la identificación de una CDN y la definición de un negocio. Los conceptos básicos incluidos en los párrafos B5 a B12 referidos ya fueron analizados en los numerales anteriores. El alcance de la NIF 3. Principio general de aplicación, esta NIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una combinación de negocios. Exclusiones del alcance de la norma, esta NIF no se aplicará a a. La contabilización de la formación de un acuerdo conjunto, joint arrangement, en los estados financieros del acuerdo conjunto mismo. b. La adquisición de un activo o de un grupo de activos que no constituya un negocio. En estos casos, la entidad adquirente identificará y reconocerá los activos identificables individuales que se adquirieron, incluyendo los que cumplan con la definición, y los criterios de reconocimiento de los activos intangibles incluidos en la NIC 38 activos intangibles, y los pasivos asumidos. El costo del grupo deberá distribuirse entre los activos individualmente identificables, y los pasivos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la compra. Esta transacción o suceso no dará lugar a una plusvalía. c. Una combinación de entidades o negocios bajo control común, los párrafos B1 a B4 proporcionan las guías de aplicación correspondientes. 2A Los requerimientos de esta norma no se aplicarán a la adquisición por una entidad de inversión, tal como se define en la NIF 10 estados financieros consolidados, de una inversión en una subsidiaria que se requiere medir al valor razonable con cambios en resultados. En los acuerdos conjuntos no se verifican las premisas requeridas para que éstos puedan ser tipificados como CDN. Esta NIF no se aplica a CDN de entidades o negocios bajo control común. Una CDN entre entidades o negocios bajo control común es una CDN en la que todas las entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, por una misma parte o partes, tanto antes como después de la CDN, y ese control no es transitorio. Se trata del caso de transacciones entre entidades o negocios que están bajo control común pues, aunque no exista relación de participación directa entre ellos, igualmente ambos son controlados por una entidad madre o matriz. La contabilización de transacciones, reorganizaciones societarias, reorganizaciones de un grupo, etc. Entre entidades bajo control común están excluidas del alcance de la NIF 3. Formas o formatos de una CDN Formas más comunes Normalmente identificamos cuatro formas o formatos de combinación. A. Adquisición de activos netos Una entidad adquiere activos y pasivos, todos, o una porción que en forma conjunta constituyen un negocio, de otra a cambio de efectivo, acciones, emisión de capital, u otro tipo de contraprestación. La segunda compañía se disuelve o su operativa queda reducida a un nivel insignificante en lo que hace referencia al objeto de la operación de combinación. O sea que la compañía a compra los activos y pasivos, todos, o una parte de ellos que conjuntamente constituyan un negocio, debe y le paga con efectivo, acciones, de a, u otro tipo de contraprestación. La entidad combinada tiene todo en A. B. Adquisición de activos netos previa compra de acciones. Una compañía adquiere las acciones de otra a cambio de efectivo, acciones, emisión de capital, u otro tipo de contraprestación. La segunda compañía le transfiere luego sus activos y pasivos y, generalmente, se disuelve. O sea que a compra las acciones de B, y le paga a sus anteriores dueños con efectivo, acciones, de a, u otro tipo de contraprestación. Luego, A, como dueña de, B, transfiere los activos y pasivos de, B, A, A, I, B, posteriormente se disuelve. La empresa combinada tiene todo en A, C, creación de una tercera entidad. Dos o más entidades transfieren sus activos y pasivos a una nueva entidad recién constituida. Luego las compañías originales, generalmente aunque no necesariamente se disuelven. O sea que A y B transfieren sus activos y pasivos a una nueva compañía C. Normalmente los accionistas de C son los antiguos accionistas de A, I, B. A y B, generalmente, se disuelven. Es lo que se conoce como combinación por absorción opuesta en conjunto. Los exaccionistas de A y B pueden, uno, compartir las acciones de C, o bien dos, unos compran acciones de los otros. Según sea el caso estaremos en presencia de fusiones verdaderas, true mergers, o fusiones entre iguales, en el caso uno, y a eso refiere la definición de CDN, o en presencia de una combinación o adquisición, en el caso dos. Ahora la empresa combinada tiene todo en C, D, adquisición de acciones de otra entidad. Una compañía adquiere todo o una parte significativa, en general más del 50%, del capital accionario de otra a cambio de efectivo, acciones u otra contraprestación. Las sociedades no se disuelven sino que continúan sus actividades, desde un punto de vista legal, en forma separada, aunque bajo el control del adquirente. O sea que, A, compra todas o una parte significativa de las acciones de B, pero las operaciones de A y B continúan desarrollándose en forma separada. Pero como, A, tiene el control de, B, A y B, forman una entidad y una unidad económicamente independiente, por más que jurídicamente ambas permanezcan separadas. Dado que existe un adquirente, que posee todas o más del 50% de las acciones, que obtiene el control de la adquirida, estamos en presencia de una CDN, y es lo que se conoce como una relación de matriz, controladora, subsidiaria. Se lo denomina como un grupo económico o de interés económico, aunque las entidades combinadas jurídicamente están separadas, económicamente se visualizan como una sola empresa. Como ya fue dicho, importa la sustancia o frontera económica por encima de la frontera jurídico-legal. Cuando tratemos el tema inversiones en subsidiarias, veremos que no es necesario comprar el 100% de las acciones, alcanza con el 51%, o menos si igualmente se puede ejercer el control por otros mecanismos directos o indirectos. A modo de adelanto, y para que visualicen los temas que veremos en el módulo de inversiones permanentes en otras empresas, en este caso de compra de acciones. Si la compra es relevante y otorga el control, habrá combinación y se vinculará con los temas de inversión en subsidiarias y consolidación. Si la compra es menor o se sitúa en un rango en que sin ser menor tampoco se llega a ejercer el control, no habrá combinación y se vinculará, respectivamente, con los temas de inversiones no relevantes en otras empresas e inversiones en asociadas. Participación no controladora. Como utilizaremos este término de aquí en más, y para el caso en que la compra del adquirente sea menor al 100% de las acciones de la adquirida, aprovechemos este caso de compra de acciones de otra entidad, para definir qué representan y cómo denominamos a los accionistas que retienen el resto de las acciones no compradas por el adquirente. La NIF define como participación no controladora o como intereses no controlantes, non-controlling interests, y que anteriormente se los denominaba intereses minoritarios, a, el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. O sea que la participación no controladora es la cuota parte de los resultados, y de los activos netos de una entidad subsidiaria que no corresponden ni le pertenecen, ni directa ni indirectamente a través de sus subsidiarias, a la participación de propiedad del adquirente, matriz o controladora, en la adquirida. Todos los accionistas, entidades, partícipes o miembros, que no son el adquirente, porque poseen menos del 50% de las acciones, o aún poseyendo más del 50% no ejercen el control sobre la adquirida, son participaciones no controladoras. Adquisiciones inversas. Importa conceptualizar este caso de adquisiciones inversas no sólo para comprender de qué se trata en sí mismo, sino porque resulta imprescindible para la identificación del adquirente como requiere el tratamiento contable de las CDN. El apéndice B de la NIF establece, una adquisición inversa tiene lugar cuando la entidad que emite títulos, la adquirente legal, se identifica como la adquirida a efectos contables. La entidad cuyas participaciones en el patrimonio se adquieren, la adquirida legal, debe ser la adquirente para que la transacción se considere una adquisición inversa a efectos contables. Veámoslo simplificadamente a través de un ejemplo. Un A tiene 50.000 acciones y emite 70.000 más para comprar a B entrega las 70.000 acciones a los accionistas de B personas u otra entidad, y éstos le entregan todas sus acciones a A. Legalmente, A compró a B. A es la dueña pues tiene el 100% de acciones de B, y por tal podría considerársela adquirente. Pero económicamente los accionistas de B tienen el control de A ya que tienen 70.000 acciones de un total de 120.000, más de la mitad. Económicamente los accionistas, personas u otra empresa, de B compraron a A. Éstos ejercen el control y eso es lo que importa. Por tanto la que parecía ser adquirente es en realidad la adquirida, y viceversa. 2. Idem al caso anterior pero con las 70.000 acciones. A compra los activos netos, en lugar de las acciones, D. B. Amigos, hasta aquí hemos llegado con el teórico. Por favor no se olviden de suscribirse al canal y dejarme un like. Hasta pronto.